Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo el cuarto mazo del nuevo estándar, el mazo que llevo ya varios días comentando que para mi gusto es el mejor de los monocolores Obviamente todos los monocolores con telos van a ser orientados hacia la devoción y efectivamente este es el caso Creo que es el más competitivo, creo que si rankeáis con este mazo vais a obtener muchas muchas victorias más o menos de una forma fácil Es asequible conseguir la victoria con este mazo, vais a encontrar muchos mirrors, la gente lo está spameando, lo está jugando muchísimo Y bueno, como siempre vamos a hacer un pequeño deck tech del mazo, vamos a comentar las cartas que lleva el porque las lleva Y luego pues nos echamos unas partitas con el rankeando porque ya digo, si fue a mí, ¿qué pasa? me has dejado las notificaciones Ronald Spinoza, nuevo seguidor, pues muchísimas gracias, bienvenido Bueno, el caso es que como decía, aunque no estamos en directo asaltado, no es lo que quiero decir Bueno, lo que decía, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace al mazo No voy a dejar el mazo tal cual, sino que en mi aetherhub.com Ahí tenéis mi cuenta en la cual voy colgando todos los mazos que juego aquí en el canal Y este lo vais a poder encontrar ahí, id a buscarlo Desde ahí lo podéis exportar a Magic Arena Y luego nos jugaremos unas partidas pero en ranke, ¿vale? rankeadas Porque yo creo que es un mazo totalmente fácil para jugar y llegar a Mítico con él Y vamos a ganar las partidas seguramente, ¿no? Vale, os comento qué es lo que llevo A ver, es una mononegra agresiva, realmente es lo que tienes la segunda win condition alternativa de la devoción, ¿no? Porque por lo pronto dices, vale, pues llevas 4 cabellos de la legión de ébano Criatura agro El combo del familiar del caldero y el horno Que tanto odiáis, mucha gente lo odia Pero pensad una cosa, es una forma No deberíais odiarlo Porque son todo cartas que son infrecuentes, ¿vale? El familiar del caldero, el horno de la bruja Hacen que muchos jugadores que están empezando Pues puedan ganar sus primeras partidillas Y jugar mazos que hacen cosas Sin tener que preocuparse de gastar mucho dinero En comprar muchas gemas, sobres o lo que sea, ¿no? Entonces, el combo de horno de la bruja y gato Puede ganar partidas por sí mismo Y de hecho lo vamos a ver que seguramente no es de alguna partida Y luego, en el coste 2 Acecha ciénagas de Yarok Este bicho se ha jugado muy, muy, muy poquito Pero en este mazo se juega porque te aporta 2 de devoción en el coste Aparte de que tiene buena ventaja de cartas Y una sinergia muy buena con una de las estrellas de la baraja Que es el pastor de pesadillas Que ahora comentaremos más en profundidad Pero vamos, os podéis hacer una idea, ¿no? Con un horno, juego acecha ciénagas de Yarok Y luego más adelante con pastor de pesadillas Sacrificas el acecha ciénagas de Yarok con el horno Vuelvo al juego por el pastor de pesadillas Y vuelvo a hacer descartar cartas al oponente Mucha ventaja de cartas, básicamente, ¿no? Llevamos también 3 copias de Timaret Es quizás una de las piezas del mazo que menos me convence Realmente lo llevamos únicamente Pues porque da doble de devoción Y porque puede aguantar mucho Es simplemente eso Puede ser un 2-3, 2-4, 2-5, algo del estilo Y bueno, la habilidad de exiliar cartas de los cementerios Puede que no sea tan inútil, ¿no? Entonces, realmente, rellena bien la curva en el coste 2 Pero se podría buscar cualquier otro drop de coste 2 Quizás más agresivo, similar a este Bueno, un poco como veáis Parece obligatorio que en todos los mazos con negro Lleguemos 4 jinetes homicida Por algo será Lo parece, pero es que lo es O sea, es decir Es una de las mejores cartas de estándar Es un 2-1 Primero, anti-criaturas y anti-planes walkers Ojo a velocidad instantánea por solo 3 de mana Y luego, además, pues una criatura con vínculo vital Es muy buena O sea, casi todos los mazos con negro Van a llevar 4 copias de higiene de homicida Por todo el valor que aportan en una sola carta Y en el mazo mono negro Ya sea de sacrificar Porque este mazo, pues decir No, este mazo es de sacrificar Sí, en parte sí es un poco de sacrificar Pero también es de devoción Vale, por cierto, hablando de sacrificar La otra opción en el coste 2 Que ya que estamos Os lo comento En el coste 2 puedes meterte sacerdotisa Y esos olvidados también, ¿vale? Será una opción decente Para sustituir a este timaret ¿De acuerdo? Pero bueno, da un poco igual una que otra Este mazo tampoco Esta versión tampoco lleva tantas criaturas No vas a aprovechar tanto la sacerdotisa No está tan orientado a ello Pero sí, se podría meter perfectamente Y lo que ganas por un lado Lo pierdes por otro Te quedarías más o menos igual Como decía Ayara es obligatoria también En un mazo de sacrificar O un mazo mono negro O más aún En un mazo de devoción Porque cuesta triple negro Tienes muchas criaturas Que entran en juego Y salen gracias al horno Y el familiar del caldero Vas a poder hacer muchos de la vida Con esta Ayara Y además tiene una segunda ventaja Puedes sacrificar criaturas directamente Para robar cartas También se usa a veces No lo olvidéis Vale, llegamos al coste 4 Que es donde está la pieza clave del mazo Yo creo que la mejor carta del mazo Es el pastor de pesadillas Siempre que una criatura que tú controles muera La puedes exiliar Y entonces pones un token Que es una copia de ella Salvo que es 1-1 No lo hagáis con el gato Porque el gato se exilia Y no puedes devolverlo Sacrificando tokens de comida Pero con el resto de cartas Sobre todo con cartas Como acecha 100 a Gashyarok O a Ayara Pues va bastante bien, ¿no? Entonces el pastor de pesadillas Creo que es una de las estrellas del mazo Sin ninguna duda Llevo una copia random De caballero inmortal Hay una razón obvia Para llevar este bicho, ¿no? Aporta cuádruple de devoción Es súper agresivo Porque por 4 pega 4 con prisa No es nada habitual En un mazo mono negro Tener una cartilla de este estilo Te puedes meter una rankel Si quieres sustituir Este caballero de Caballero inmortal O sea, lo podéis cambiar, ¿vale? Ya digo Son cambiables Los timaret Y el caballero inmortal Tenéis 4 copias de cartas Que podéis cambiar Pues por 4 sacerdotisas Podéis meter alguna rankel Un poco como veáis, ¿no? Alguna anticriaturas más Bueno, eso ya un poco A gusto del consumidor, ¿no? Y además cuando entra Cada que ganas vidas Perdón, cada turno Puedes regresar El caballero inmortal De tu cementerio a tu mano Entonces es un recursivo Comba Con el gato El horno Tal, bueno Y luego por último Comerciante Plomizo De Asfodel Que es otra de tus Win Condition Vas a juntar 3, 4, 5, 6 de devoción Y lo vas a usar De finisher En las partidas No vas a ganar Gracias a él Pensad una cosa Lo puedes jugar Haciendo una realidad De 3, 4, 5, 6, 7 De lo que sea Y a continuación Lo puedes sacrificar Con el horno Si tienes un pastor De pesadillas Pones en juego una copia Y la copia Vuelve a disparar la habilidad Además la copia También tiene el coste Lo mantiene ¿De acuerdo? Luego para finalizar El tema de las tierras 24 tierras Este mazo sí que necesita Las 24 tierras Vas a usar mucho mana Todos los turnos 4 copias de castillo De Nimboscuro No te va a estorbar Yo llevaría 3 Bueno, 3 o 4 Se puede llevar 4 perfectamente Yo generalmente tiendo A llevar 3 de estas tierras No me gusta el tema De robar 2 de mano Que a veces pasa Y entran giradas Pero bueno Casi nunca Casi nunca te va a perjudicar Ya digo El mejor mazo Seguramente de los monocolores De tras la serie de heteros Un mazo súper eficiente Vamos a jugarlo en ranked Ya digo Es probable que nos encontremos Con varios mirror match Vamos a jugarlo en best of 1 No he pensado todavía En los banquillos Es un poco pronto Para pensar en banquillos Y en best of 3 El metajuego Se está asentando Pero ya digo Muchas, muchas Mononegras de devoción Mononegras de sacrificio Rank 2 de sacrificio Pero se parecen bastante a estas Porque todas llevan Gato y horno ¿No? La gente le ha cogido Mucho asco el Gato y horno Mira, tenemos una Salida bastante Bastante buena Me voy a guardar el horno No tenemos necesidad de él Vamos a salir modo agro Criatura, criatura, criatura Vale, es una azul blanca De voladoras probablemente Así que tenemos una buena mano Contra ella Tres acecha cien agas No es lo mejor del mundo Contra ese mazo Pero tampoco está mal Para hacer un buen uso de maná Siguiente turno Vamos a jugar a Yara Y en el cuarto turno Pues o dobla acecha cien agas O acecha cien agas Más ola de la bruja Ya veremos Dependiendo si tenemos Cuatro manas Que se ha exiliado al final Un marinero espectral Pues ya le hemos sacado partido Ya le hemos sacado valor Oh, segunda hada No está mal Le ha salido una de las Buenas jugadas que tiene El mazo de azul blanca Bueno, blanco aún no hemos visto Vale, ya lo hemos visto Y hada matriarca Vale, vale Vale, buen robo Ojo, no me he dado cuenta Que no teníamos la cuarta Bueno, ni la tercera tierra Teníamos siquiera O sea que Vamos obviamente aquí a atacar A ver cómo bloquea él No tiene ningún block bueno Entonces Vale, es obvio aquí a Yara Y el siguiente turno Pues si robamos tierra Dobla acecha cien agas Con lo cual le quitaremos Seguramente las dos últimas cartas De la mano O si nos robamos tierra Pues nada Acecha cien agas Más ola de la bruja Ojo que el mazo azul blanco De voladoras Es muy atracador O sea, es decir Puede que te juegue Bicho o bicho ahora Y el siguiente turno Ataque al lado Y te pega de 20 O burradas así O de 12 O de 15 Y te mata cuando no te lo esperabas Me llama la atención Que lo haga ahora Eso quiere decir Que tiene otro ataque al lado En mano Pues hemos robado tierra ¿Queréis que querrá hacer triple block A la Yara Me la voy a jugar Si hace triple block a Yara Le matamos dos criaturas Lo cual siempre nos va a dar Mucha más ventaja A nosotros que a él De hecho ni siquiera bloquea Vale Entonces dobla acecha cien agas Le quitamos dos de las cartas De la mano Ganamos dos vidas Van a ser claves Vale Porque si tiene otro ataque al lado Que creo que lo tiene Mira Se ha desiliado la Sephara Vale Pues otro acecha cien agas Le va a crujir Nosotros el siguiente turno También somos letales ¿No? Creo que sí 3 4 5 6 Y 2 8 No somos letales Perdón 4 4 Y 3 7 Y 2 9 Si robamos que traiga de coste 1 Si seríamos letales Ojo Con ataque al lado Nos pega de 9 Pero no No sería letal Creo que Segunda Sephara Tenía dos Sephalas Al menos Hemos hecho crecer Ah si somos letales En el siguiente turno Pegamos Pegamos 10 Gracias al No había contado con el contador Que le ponemos al caballero Vale Ataque al lado Bueno Ahora puede bloquear Para no morir Vamos a atacar simplemente Que no sepa lo que vamos a jugar A ver como bloquea No tiene ningún bloque Bueno Nos quedan 4 vidas Aunque bueno Si si Con que bloquea 1 Es suficiente No porque ponemos un token de comida Y ganamos 2 vidas Ese va a ser el plan Ganamos 3 vidas Perdón Si tiene otro ataque al lado Pegaría 6 Y no nos mataría tampoco Así que Horno de la bruja Pasamos turno Y creo que no nos puede matar Creo que Sacrificamos una criatura Ponemos token de comida Sacrificamos el token de comida Subimos a 7 Y aunque no Haga ataque al lado Y pegue de 6 No nos mata Pero va a estar A esto Azul blanca de voladora Ya lo sabéis En este canal Azul blanca de voladoras Ha sido Si tiene el tercer ataque al lado Claro Vale De hecho hace el ataque ¿Tiene el tercer ataque al lado? Madre mía No está mal Tres ataques alados Nos ha dejado uno de vida Al final Buena partida Good game Wow Triple ataque al lado Y así hemos conseguido ganar No sé qué pasa últimamente Pero es que De verdad Todas las partidas Que he jugado contra todo el mundo A todo el mundo Le salen más Las partidas Brutales Bestiales O sea Es que Ha estado a punto de matar Nos ha dejado a uno al final Lo hemos jugado bien Sabíamos que podía pasar eso Era poco probable Pero podía pasar Y lo hemos tenido en cuenta Hemos acertado Lo típico A veces aciertas A veces no aciertas Pero la decisión era sencilla Nosotros solamente teníamos que seguir atacando Y jugar Y jugar ese Ese horno Sacrificar con la comida Y ganar tres vidas Y bueno Era obvio Era lo que teníamos que hacer Supongo Vamos a por la siguiente partida Vale Otra mano bastante interesante Tenemos de primer turno Una buena criatura Nos falta maná El mazo lleva 24 tierras Pero Estamos robando solamente Dos de mano Necesitamos robar dos Como mínimo dos tierras más Para llegar al pastor de pesadillas Si llegamos al pastor de pesadillas Me quedo más tranquilo Doble horno está guay Si robamos un gato Si no El doble horno no hace nada Básicamente Vale El oponente se lo está pensando Me gustan mucho los buguitos estos Estoy deseando Estoy deseando conseguir subirlo de nivel Qué gracioso Qué tonto soy Mira La tierra que estaba yo exigiendo Esto huele a mi error Vale Que salga de pantano Aunque no juegue nada No lleva tantos costes Uno este mazo Nuestra versión lleva 12 Pero visto por ahí Versiones que llevan incluso Menos de coste uno Entonces muchas veces ocurre Que no tienes nada de coste Esto es un mirror Acechación a gas de Yaro Muy malas noticias No tenemos ningún descarte Bueno Pues Quizás el comerciante Sea la mejor opción Ahora mismo Lógicamente es el coste más alto No voy a toparlo Yo creo Vale Pensaba que iba a bloquear Vamos a jugar el segundo caballero De la legión de Eono Y vamos a ver si nos descarta El segundo Bueno El pastor de pesadillas En cualquier caso Estos dos pueden ganar la partida Ellos solitos Lo digo siempre Va a atacar Puedo atacar Inchar Vale Y pega dos Entonces El ataque era algo Razonable Pues sí Nos quitó el pastor de pesadillas Si robo tierra Me va a fastidiar bastante Afortunadamente Si robamos tierra Tenemos castigo de nimboscuro Y podemos robar carta Vale Este robo es brutal Vale Podemos Inchar O no hinchar Eh ahí La cuestión Pero creo que es mejor Hacer a Yara Ya hincharemos En el siguiente turno Vale Una pena Que le hayamos quitado Solo tres vidas Porque Habrían crecido Estos bichos Y ya habrían sido Aún más peligrosos Vale Él tiene cinco cartas En mano Oh Qué bueno Eso nos hace Echacen a Gardearo Que en estos mazos Pastor de pesadillas No es el fin del mundo Porque podemos Seguir atacando Con los dos Caballos de la región De Eono Y matarle Ese pastor de pesadillas O matárselo directamente Ya Hay que matárselo Es que hay que matárselo Es que si atacamos Con caballero de la región De Eono Va a hacer doble block Y le mataríamos Las dos criaturas También es cierto Pero no podríamos Atacar con a Yara Es que al final Cabo va a ser lo mismo Venga Hagamos lo inteligente Vamos a quitar en medio Ese pastor de pesadillas Atacaremos únicamente Con No, no, no Te estás equivocando Vamos a atacar únicamente Con a Yara Que él no tiene Ningún bloqueo bueno Vale Le hacemos únicamente Dos daños Y vamos a ver Qué es lo que hace Si juega otro pastor De pesadillas Entonces ya sí Tendremos que empezar A atacar con los caballeros De la región de Eono Pero que lo que estaba diciendo Antes Que es que pueden ganar Ellos solos No está mal No está mal Not bad my friend Vamos a perder esta carta Joder Madre mía Sinceramente Tenemos que atacar Anda Eso sí que no me lo esperaba Vamos a perder la carta Como estaba diciendo Pero podemos jugar El ginatomicida Pero yo creo que aquí Lo más inteligente Es hinchar y fuera E intentar ganar La partida De esta manera Para el siguiente turno Tenemos dos criaturas atacantes Bastante amenazantes Además este bicho Puede volver al juego Siempre que ganemos vida Entonces O sea el juego Perdón A la mano Ojalá pudiese volver al juego Sería la verdad La bomba Finalizamos turno Crecen nuestros caballeros A la legión de ébano Por tanto el siguiente turno Ya no los va a poder matar Salvo con triple block Le quedan solamente Nueve vidas Vale Se nos empieza a poner Un poco a favor La partida Con un gatito Con un gatito también Y el oponente ataca Porque va sobrado Porque va sobrado Es un ataque muy extraño Muy extraño No entiendo que esté atacando De hecho De hecho van a crecer Si ataca Nuestros caballeros De la legión de ébano No solamente en mi turno Solamente en mi turno No en el turno del rival Vale, vale Ahí me he flipado yo Me he columpiado Puede que tenga El caballero Que da Toque mortal No Nos mata A Yara Solamente sirve Para sacrificar Otra criatura No vamos a sacrificar Otra criatura Pero lo que sí vamos a hacer Es sacrificarla A ella misma Al menos ponemos Un token de comida Que algún día A lo mejor Usamos No sé por qué Ha esperado la fase De ataque Para hacerlo Pero bueno Ahí queda En cualquier caso Como os decía Parece un ataque Un poco Extraño Por su parte Porque a él le quedan Nueve vidas Y tenemos dos criaturas Que son muy amenazantes Vale, ocurre lo mismo de antes Tengo la sensación De que cualquier ataque Que hagamos Hinchando nuestras criaturas Va a ser Va a ser bueno Va a bloquear Vamos a perder la carta de la mano Pero es que no la voy a jugar Es que es lo que estoy comentando Que vamos a seguir intentando Ir a por su total de vidas Esperemos que no tenga otro removal Si tiene otro removal Lo tiene Ya esto ya Se pone Se pone mal ¿Vale? Se pone mal Porque vamos a perder La carta de la mano Hemos perdido el turno Al sacar maná Tira doble Removal Al sacar maná Para dopar La otra opción Habría sido No hinchar Y haber jugado La otra criatura Claro, obviamente Pasamos turno Ojo que ahora ya Me empieza a preocupar Que nos quedan 14 El pega de 6 Y no podemos ganar vidas Porque cuesta 2 de maná No tenemos Nos hemos quedado con 3 de tierras Nada más Tenemos dos opciones Sacrificarlo para que Esto se exilie O sea, se pierde el hechizo Mejor dicho Y pierde el 2 vidas Y bajaría a 7 O no sacrificarlo Y entonces pierde 2 vidas Quiero decir Vamos a dejar que pierda 2 vidas Es cierto que más adelante Va a poder jugar El propio jinete Sobre todo si juega tierra ahora Pero Baja a 7 de vida Vale Podemos hacer pantano Más jinete homicida No perdemos el siguiente turno De hecho tenemos un bloqueador Que nos puede dar alguna vida Atacando o bloqueando Y bueno Tendría que atacar Con el pastor de pesadillas Y podemos sacrificar Tocans de comida Y ganar vidas Venga, va No estoy todavía perdido del todo Salvo que haga eso Buena partida No sé muy bien Bueno, sí Que nos ha jugado Dos acecha ciénagas Y el pastor de pesadillas Doble pastor de pesadillas Doble acecha ciénagas Doble pastor de pesadillas No está mal A ver si nos sale a nosotros Algo parecido Pero ya digo No sé qué pasa últimamente Que mis partidas son todas Super mediocres Hemos jugado el mismo mazo Super mediocres Mis partidas en plan de Bueno, pues Dos bichos guarros y ya está Y a los oponentes Todo el rato Y una racha muy mala Y lo malo de la racha No es que me queje de la racha Me quejo de que me está ocurriendo Justo En cámara Eso es lo malo De la racha Es negativo No hemos visto ni un No hemos visto ni un gato Nos habría El gato nos habría dado la partida De sobra Vamos, habríamos ganado sobradamente Me la voy a quedar Me la voy a quedar porque Doble pastor Más comerciante Plomicio Y con tres pantanos Bueno, tres tierras Ya me entendéis Es una buena forma De sellar la partida Al final Y al principio Tenemos caballero O sea que es algo Es una mano que Ya digo Sale nuestro oponente La mano es un pelín Pero creo que hacer Mulligan no nos asegura Una mano mejor que esto Ni mucho menos Así que Nos la vamos a Nos vamos a conformar con ella Vale, una grula agresiva No se están viendo Mira que buen robo Vaya robito Este robo va a ser buenísimo Sobre todo combinado Con los pastores de pesadillas Vamos a ver si hace Druida del paraíso No, ladrón de los ricos Que encima tiene prisa Tengo un gafe Que no es normal A lo mejor Si hubiésemos salido nosotros Podemos hacer Doble block Al ladrón de los ricos Solamente muere Una de nuestras criaturas Pero claro Si ataca Si juega tierra Y ataca Puedo hacer Gino de homicidio Y matarnos Una de las dos criaturas Y perderíamos las dos Pero él perdería el turno Pero nosotros Perderíamos la partida Así que seguramente El siguiente turno Tampoco bloque Vamos a ver Qué es lo que se quita Un filo asco Vale Vamos simplemente a atacar Ya digo Nos comeremos otra vez el ataque Puede jugar Nuestro Gino de homicida De hecho Puede hacerlo siempre Que ataque con un Con un bribón Nos va a ganar por dequeo Vale pues tiene ahí Exiliado un gatito Vale aquí tenemos La opción de simplemente Dejar el caballero enderezado Y bloquear Intentar bloquear Voy a atacar únicamente Con la acecha Cien agas de Yarok Y me voy a quedar enderezado Va a atacar Nos va a tirar Nuestro propio Gino de homicida Vamos a perder El caballero De legión de ébano Pero Es lo que hay Vale Ha hecho la O sea Lo peor que podía hacer Era eso O sea Es la peor jugada posible No se me ocurre Una jugada peor Y ataca con todo Ahora la cuestión Si bloqueamos a este Este crece Si bloqueamos a este Nos mete de 5 Y sigue teniendo Dos bribones Vamos a bloquear Al que más pega Vamos a dejar que este crezca Porque va a ser 3-3 Y vamos a seguir teniendo El pastor de pesadillas Para el siguiente turno Igualmente Él se queda atascado En dos tierras Es lo único Que nos salva un poquito Lo ha hecho de esa manera Porque le falta La tercera tierra Vale Y no puede jugar Nuestro gino de homicida Aquí no atacamos Simplemente dejamos En la acecha Cien agas de Yarok Y bueno El siguiente turno A lo mejor Podemos hacer un comerciante Nos quedan 6 vidas Entonces hay que hacer El comerciante Plomizo Todas Fodel Esto si pone un contador Más arroya Vale Y para activar El ladrón Tiene que atacar primero Vale Si podrá jugar Alguna de estas criaturas Si ataca Pero va a perder El ladrón Si conseguimos remontar Esta partida Va a ser un milagro Vale Pero tenemos devoción 6 No atacado No atacado Jugamos tierra de turno Jugamos comerciante Plomizo De dash Fodel Ya De 6 Por cierto Le voy a pegar con la voladora Vale Si ganamos esta partida Va a ser porque El oponente Se ha quedado atascado De mana Y el siguiente turno Bueno A ver Si muere el comerciante En cuanto muera Pues ya hemos ganado También la partida Porque vuelve a entrar Y hace 6 No ataca Esto es bueno Es bueno Y seguro que no se lo espera Volvemos a lo mismo Tiene que bloquear aquí De alguna manera Ah Se lo come directamente Porque se ha quedado atascado En dos tiras Y no ha podido hacer nada Vale Aquí hemos tenido suerte Pues a ver El oponente Si hubiese robado A tercera tierra Nos habría ganado Seguro 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 O sea No habríamos tenido Ninguna opción Venga Nos da tiempo A echarnos una partidita más Vamos a echar una partidita más Para que el vídeo No salga muy largo No quiero hacer muchas partidas Pero bueno Porque salga un poquito Por encima de los 30 minutos 30 minutos es lo ideal Yo creo que para estos vídeos Lo estoy más o menos Haciendo siempre así Mucha gente dice No, yo quiero vídeos más largos Y otros No, más cortos Pero En media 30 minutos Yo creo que Es el tiempo correcto Es el tiempo adecuado Yo veo muchos vídeos en YouTube Me gusta que sean En torno a media hora Me parece que es el tiempo adecuado Para típicos trayectos cortos En autobús O en tren O Para vêrtelo un ratito Mientras comes La típica media hora De comer De cenar De tal De cual Es que vaya Es que es Es que No hemos hecho Ni una sola mano De hacer Managato Y un horno O sea No he visto aquí El combo de gato-horno Porque de hecho Nos ha salido algún gato Alguna vez Venga Vamos a quedarnos la Me voy a quitar Un coste 3 Nos podríamos quitar Incluso el coste 1 Coste 2 Coste 3 O incluso la tierra ¿Salimos nosotros? No puedo ver si salimos nosotros o no Creo que ha dicho que salimos nosotros Pero no estoy seguro No me quiero quitar el genetemicida Porque si lleva cualquier tipo de criatura Venga va Rezaremos para que la nuestra sea más grande que la suya siempre Y tenemos Tenemos Toda la curvita 1 2 3 Si no lleva criaturas Ni planeswalkers Lo cual sería bastante raro Pero es que es muy buena esta salida Con mucha devoción Para que luego el comerciante Haga mucho daño Vale Pues Lo máximo que puede llevar De criaturas O de planeswalkers O quizás lo más obvio O rápido Que puede jugar Son cosas como Teferi ¿No? En el coste 3 Tenemos muy buen turno O sea esta salida es muy buena No voy a jugar ya A Yara Porque a ver Es una azul blanca de control Lleva iras De hecho ahora Vamos simplemente a quitarle Todas las vidas posibles Al principio de la partida Ahora va a jugar Teferi Y nos va a subir el caballero de la región De mano a la mano Y el siguiente turno Tiene ira Entonces Nos vamos a quedar igual Uno de los problemas Es que ahora tienen Ira De cuarto turno Estos mazos Podríamos hacer A Yara Más caballero de la región De ébano Le vamos a matar El Teferi Ya Voy a jugar Caballero de la región De ébano Y voy a pasar el turno Si tira la ira Podemos hinchar el caballero de la región De ébano Y robar carta Porque la ira nueva La ira de coste 4 No me acuerdo como se llama todavía Es nueva la carta No me la sé No me sé el nombre todavía Te hace robar carta Deja robar carta Si tenías alguna criatura de coste Perdón De fuerza 4 o más Otro Teferi Qué pesado Es mucho tiempo El que está ganando Con estos Teferis Vale Nos sube el otro bicho Vale Podríamos Ah no No podemos matarlo En respuesta Porque tiene El Teferi Mira vamos a hacerlo de antes Voy a jugar el Timaret Nada más Si robamos tierra Esto pegaría de 7 Y 2 9 Y luego tenemos a Yaras Y gatos Y hornos Y tal Sumazo Lo bueno es que Uuuu Aquí ha perdido la partida Posiblemente Sumazo lo que tiene Es que es muy lento Entonces nos va a dar mucho tiempo Acabar con bando Con gatos y hornos O con Ayaras O con lo que sea Y así en turno Si robamos tierra Pegamos ya digo De 9 Lo baraja Y luego adivina 2 Vale Perfecto La tierra que queríamos Lo cual significa Que somos letales El siguiente turno Tiene que tirar ira O algo por el estilo Y le quedan solamente 4 vidas Podemos hacer a Yara Más cabello A la legión de ébano Y estaríamos otra vez En letales Prácticamente Aunque tira una ira Justo ahora Un catwick Vale Es posible que tenga Además un ladronzolo Atrevido Uy ese gatito Estos son 4 de vida Por cierto Vamos a atacarlo primero Tiene Tiene ladronzolo Pero tiene que jugarlo Antes de que Ataquemos Claro ¿Veis? Si es que Como lo sabíamos Como lo sabíamos Pero podemos hacer esto Y 3 criaturas Y hemos ganado Le quedan 4 vidas Wow Pues Lo que decía El mazo azul blanco Es un buen mazo De control Pero creo que Este es uno De los pairings Malos que tiene Ha sido muy gracioso Este final de partida No es lo habitual Obviamente Que hagas a Yara Y otras 3 criaturas Y le mates Las 4 últimas vidas Con ello De hecho Le hacíamos perder 5 vidas Ah El mazo mola mucho El mazo mononegro De devoción Ya digo De los mazos monocolores De devoción Creo que es el mejor Se está jugando muchísimo Lo estáis viendo Y es un mazo divertido Es bueno No nos ha salido No es a la vez Gato Horno Así que estaréis contentos Y nada Un mazo muy recomendado No es muy caro De montar tampoco No lleva demasiadas raras Y entonces Como ya tendríais Muchas de las cartas previas A lo mejor las halladas Los caballeros de la legión de Ébano Que son tan buenos Que son casi obligatorios Tenerlos en vuestra colección Si cual es negro O sea es obligatorio Entonces realmente No hubo nuevo nuevo Que haya que añadir Pues los pastores de pesadillas El demonio 4-4 Quizás es lo más obligatorio Porque lo de más obligatorio No hubo Es el comerciante Pero es infrecuente Entonces tampoco es tanto problema Bueno Espero que hoy os haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego